Si a la hora de estudiar los principios sociales y políticos que dieron lugar a la destrucción del imperio hispánico, nos limitamos a quienes gozan del adjetivo de próceres, podemos incurrir en un gravísimo defecto reduccionista del asunto que nos lleva a seguir bebiendo de las fuentes de la ilustración y que nos oculta la visión total de la realidad, presentándonos los acontecimientos como la expresión de la voluntad general por desasirse de la opresión de España, opresión externa caracterizada por la consideración de que América era una colonia y España era su metrópoli. Nada más alejado de la verdad. La verdad nos resultará algo más accesible si nos remitimos al estudio de los documentos jurídicos que desde el primer momento y hasta el triunfo de los movimientos separatistas se generaron a lo largo y ancho del imperio hispánico. Y ese ejercicio nos resultará altamente positivo ya que la discusión de los acontecimientos que significaron la dislocación de la España del siglo XIX en los términos propuestos por la historiografía tradicional confunde la apariencia con la realidad e impide el análisis crítico de las raíces históricas en las que se asienta nuestro momento actual. Con el análisis sosegado de esa documentación y con el estudio de los movimientos que acabaron convirtiéndose en verdugos de la unidad nacional podemos observar que los acontecimientos que tuvieron lugar en América a partir de 1808 no son un proceso antihispánico en lo social sino una variante de la revolución española que aspira a una unión más perfecta con la España europea. Otro asunto es la deriva que finalmente tomó la iniciativa como consecuencia de la acción proactiva llevada directamente por los enemigos históricos de España en concreto por Inglaterra que supo utilizar magistralmente a sus agentes quienes para mayor escarnio han pasado a las generaciones como libertadores. Pero no es solo el análisis sosegado de los documentos el que nos lleva a efectuar tales acertos son los propios verdugos los que nos lo dicen. Un informe de Beaufort Boate encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia a su gobierno fechado en Cartagena a 10 de mayo de 1828 sobre el proceso de la revolución decía en países donde surgen revoluciones sus orígenes difieren esencialmente y varían tan materialmente en principio como las costumbres y los hábitos de las diferentes naciones. Los regímenes tiránicos de poder arbitrario generalmente le proporcionan expresión a los gritos de libertad y despiertan las energías de un pueblo. Tal no ha sido el caso en Colombia y probablemente en ninguna parte de la América española cuando estalló la revolución. No fue entonces la descendencia de injustas usurpaciones de la madre patria la que le dio nacimiento a su emancipación. No fue una revolución que surgió de su desarrollo intelectual de la reflexión de una fragancia del estado de la moral del pueblo ni de ningún examen de su capacidad o de su derecho para establecer gobiernos separados. Semejantes ideas no habían entrado en sus mentes basadas en ningún principio de derecho de probabilidad de éxito. Fue la invasión de España por Napoleón y la retención de su rey como cautivo lo que primero impulsó una separación de las colonias. Al comienzo de esa invasión no hubo sino un sentimiento general de simpatía y de sentimiento moral que obrara de la misma manera sobre todos los hispanoamericanos a favor de su rey y de la madre patria y un odio de lo más inexorable para el francés. Pero en España existía una evidencia que no podemos obviar. La decadencia que había ido creciendo con diversas intensidades desde la subida al trono de Felipe III y que tuvo varios puntos de referencia como la guerra de los 30 años y la guerra de sucesión. No obstante, no podemos decir que durante esa época de decadencia fuese todo negativo, ni mucho menos. Con Carlos IV, España llegó a la cima de su presencia geográfica en el mundo y su actividad fue decisiva, por ejemplo, en la independencia de los Estados Unidos. La decadencia de España parece deberse al agotamiento social que representaron los extraordinarios esfuerzos realizados desde el reinado de los reyes católicos hasta bien entrado el siglo XVII en cuyo espacio temporal presentó combate en todos los puntos de la tierra y del mar contra herejes, contra flamencos, contra moros, contra turcos, contra ingleses, al tiempo que volcaba su humanidad en el descubrimiento de nuevos mundos y nuevas gentes. Se trata de un esfuerzo humano que no conocía respiro, que era creador y era gigantesco. Un esfuerzo que, al no encontrar aliados con la capacidad militar y cultural necesarios para llevar a cabo la empresa, acabaron desgastando su espíritu, momento en que sus enemigos, unidos en su lucha contra el gigante, valiéndose además de los medios más viles, acabaron sobreponiéndose a su poder creador. Poco a poco ese poder es sustituido por el poder depredador de sus rivales, muy en concreto Francia y especialmente Inglaterra, quienes aliados en su empeño unas veces en alianza expresa y otras en alianza solapada, aun salvando sus rivalidades internas, atacan y acaban sometiendo a una nación cuya vitalidad se encontraba reducida en esos momentos y permite que se resquebraje toda la estructura humanista que estuvo conformando durante dos siglos. Todo acabaría derrumbado, y no solo en el ámbito hispánico. El dominio de los principios filosóficos materialistas se adueñará y troceará España en dos docenas de estados fácilmente manipulables. Pero ello, además, reportará para el resto del mundo la caída de su escudo protector y para la propia España la sumisión a sus principios abyectos de sus vencedores, que nunca jamás le perdonarán la labor humanista llevada a cabo en los momentos de preponderancia hispánica, en los que ellos, evidentemente, estaban sometidos a un orden contrario a su espíritu depredador. En la cumbre de esta situación se encuentra el funesto año 1808. Pero fue años antes de la invasión napoleónica de España cuando al amparo de la masonería y de Inglaterra, y haciendo uso magistral de la mentira histórica plasmada en lo que hoy es conocida como leyenda negra, se comenzó a gestar la gran asonada. Al respecto, el norteamericano Philip Powell en su magistral obra Árbol de Odio deja señalado. Con característico entusiasmo hispánico, algunos de los intelectuales criollos Francisco de Miranda, Simón Bolívar y Miguel Hidalgo son ejemplos bien conocidos, abrazaron especialmente la ilustración francesa y junto con ella, sus opiniones sobre las iniquidades españolas. Con grandioso desprecio por la verdad histórica, estos dirigentes criollos y algunos peninsulares también hicieron suyos tales conceptos de la leyenda negra para acusar a España de absoluta crueldad, tiranía y oscurantismo en su conquista y gobierno de las Américas. Es el caso que en su imaginario contra España los agentes británicos –Viscardo, Nariño, Miranda, Bolívar– ponían como referente la revolución francesa y la independencia de los Estados Unidos. Pero ni la independencia de los Estados Unidos ni la revolución francesa indujeron a los habitantes de la América española a cortar sus lazos con la patria común. Sin embargo, un inesperado levantamiento transformó de súbito la situación. En 1808 los franceses invadieron España y Napoleón llevó a la familia real a Francia y Carlos IV I y su hijo Felipe después abdicaron en su favor. Esta situación de desamparo significó un fenómeno que amenazaba la legitimidad de la monarquía. El rey usurpador José I no fue aceptado porque representaba el ateísmo que amenazaba los pilares de la sociedad española. La Iglesia representante de Dios en la tierra y el rey legítimo Fernando VII representantes de los derechos y las libertades hispánicos. Los españoles americanos se encontraron en un difícil dilema con el hecho consumado de la invasión francesa de la península. Los dirigentes del movimiento separatista eran esencialmente criollos adoctrinados en la ideología liberal de la Ilustración por la que al amparo de la invasión napoleónica constituyeron juntas como en la península. Por su parte la masonería ejercía una importante labor en este momento destacando en importancia la logia Lautaro de Buenos Aires. Pero de forma manifiesta los españoles americanos respondieron a la crisis de la monarquía con patriotismo y determinación y se mostraron unánimes en la lealtad a la monarquía hispánica y en su determinación de defender su fe y su patria frente a la dominación francesa. Reconocieron a Fernando VII como su legítimo rey rechazaron a Napoleón contribuyeron con fondos para apoyar la guerra en la península y se aprestaron a enfrentarse al enemigo francés. Como consecuencia de la invasión francesa de la península y al igual que en esta al encontrarse sin rey nació en América el movimiento juntero. En agosto México en septiembre Montevideo ya en 1809 en mayo Chuquisaca o Sucre en julio La Paz en agosto Quito en 1810 en abril Caracas Buenos Aires en mayo Santiago de Cali en julio Santa Fe de Bogotá en julio Dolores en México en septiembre Santiago de Chile en septiembre en 1811 Arroyo Asensio en Uruguay en febrero Asunción en mayo San Salvador de Guatemala en noviembre siendo una de las últimas en sumarse Cusco en agosto de 1814 y ya ya al final del periodo todas como señala la profesora Mónica Luar Nicolillo Ribeiro con el mismo espíritu que sus juntas hermanas peninsulares la inexistencia de voluntades separatistas quedó manifiesta aún en estos momentos por lo que en principio las juntas reconocían la autoridad real si bien pronto comenzaron los enfrentamientos entre varios sectores afrancesados y patriotas liberales y absolutistas separatistas y unionistas facciones raciales regionales grupales en un totum revolutum que sólo beneficiaba a quienes ansiaban hacerse con el control del mercado internacional los indígenas quedaron al margen y posteriormente por lo general lucharon junto al ejército realista la gran eclosión que desembocó en la dispersión del imperio hispánico tuvo su último germen en las plumas de Viscardo Miranda Nariño y Cea pero al fin no fueron sino la punta del iceberg puesto que ya en el siglo XVIII las logias masónicas y la difusión de las ideas liberales habían iniciado su ataque a la monarquía católica esos principios fueron comunes a la ilustración gobernante y a los próceres separatistas y ello nos permite señalar al menos dos etapas en el desarrollo del movimiento separatista la primera paralela al reformismo peninsular durante el reinado de Carlos IV con gran influencia de la ilustración critica la actuación de España en América y justifica el levantamiento destaca en ese sentido el jesuita Juan Pablo Viscardo con su carta a los españoles de América y sobre todo Francisco de Miranda quien ya en la última década del siglo XVIII estaba gestionando la alianza de Inglaterra desde el lobby que dirigía en Londres la segunda coincidiría con el levantamiento de riego y la situación convulsa que las logias mantenían también en la península Francisco de Viscardo en 1780 y mientras procuraba la intervención británica con motivo de la revuelta de Tupac Amaru facilitó a la Gran Bretaña información muy precisa de los aspectos que interesaban para la invasión aspectos sociales aspectos económicos y aspectos geográficos por otra parte la insurrección americana tuvo un apoyo de primer orden en los liberales peninsulares hasta el extremo que hubo una estrecha relación entre los militares pronunciados en España en 1820 y los diferentes caudillos separatistas pero todo estaba enmarcado en un proyecto en el que los liberales peninsulares no eran sino un peón más en las guerras separatistas y en el posterior reconocimiento de los nuevos estados fue mucho más importante la actitud de Gran Bretaña y la influencia de la ilustración la organización del separatismo tuvo lugar en londres donde se relacionaban personalmente y con frecuencia la práctica totalidad de los próceres separatistas como Francisco de Miranda Simón Bolívar José de San Martín Mariano Moreno Carlos de Alvear Bernardo O'Higgins José Miguel Carrera Juan Pío de Montúfar y Vicente Rocafuerte y más adelante otros quienes además mantuvieron frecuentes contactos con los centros políticos de Estados Unidos y Gran Bretaña esa influencia queda reflejada en la práctica totalidad de las actuaciones como iremos desgranando a través del presente trabajo pero como muestra primera nos referiremos a la constitución de 1811 proclamada en Venezuela en la misma queda manifiesto el espíritu liberal de sus redactores pero a su vez reconoce a Fernando VII como soberano aunque delegando su poder en un presidente llamado vicerregente el cual sería designado por el colegio electoral y se restringiría el derecho al sufragio a los varones libres y que vivieran de sus rentas o en todo caso de una ocupación no dependiente de otro finalmente la idea de separación viene a tomar fuerza a base de la presión militar ejercida por los ejércitos separatistas que en un porcentaje muy elevado estaban compuestos por británicos cuya presencia es más notoria en lo que podemos calificar como segunda etapa de las revueltas la cual coincide en el tiempo y en las motivaciones con el levantamiento de riego que como en el caso de los próceres también se basa en un liberalismo ideológico en casi todas partes la idea de la ruptura une a las mayorías criollas inmediatamente después de la revolución liberal que en 1820 afecta a la península en méxico william spencer robertson ha mostrado en términos muy claros el cambio de los fidelistas vencedores y el triunfo de la revolución conservadora conitúrbile ese mismo liberalismo ideológico demuestra una voluntad de manipulación de la realidad que hace honor a lo que los mismos teóricos del liberalismo proclaman el uso de la mentira como ejemplo la cita de un eminente británico John Knox en contra de nuestros malditos oponentes es decir los católicos todos los medios están justificados mentiras traición manipulación de las leyes que aunque sean aunque sean contradictorias eso lo dicen en diversas obras en fin las notas son un poco complicadas o también a igual que Knox Diderot cuando proclama la mentira es esencialmente tan poco condenable en sí misma por su naturaleza que sería una virtud si pudiera ser útil el español el católico jamás ha usado ese arma es lo que diferencia a los filósofos de los sofistas desde hace milenios y resulta inaceptable admitir a discusión a quien usa esos métodos en ese orden ya en la introducción a su historia de américa Henry Lea dice que los españoles que colonizaron el nuevo mundo fueron en su mayoría de la clase más vil criminales escapados de la justicia o deportados por ella como castigo es evidente que confundía a los ingleses con los españoles o que cumplía con las instrucciones de Knox en esta misma línea la historiografía al uso al servicio de los intereses británicos como es el caso de Fernando Viniachi Romero señala los hombres y mujeres que comenzaron con la lucha independentista de Iberoamérica tenían en común su procedencia criolla la mayoría de estas personas eran aristócratas que se revelaban ante la desigualdad entre peninsulares y criollos ante el régimen que imposibilitaba el desarrollo comercial de américa y ante la corrupción y burocracia administrativa y a lo que parece se ciñen a la exacta realidad tergiversando los conceptos en lo que comienzan a existir abiertas discrepancias es en lo relativo a la afirmación del mismo Viniachi que afirma las principales causas para que se hayan dado estos hechos fueron la indignación del pueblo al sentirse discriminado socialmente por los españoles dado que esa supuesta discriminación como detalla el mismo Bolívar y los otros ideólogos del separatismo se ciñe a que los americanos no tenían acceso a las altas magistraturas virreinales afirmación que es totalmente falsa siendo cierto que desde que de esos puestos estaban principalmente excluidos sí los naturales del lugar a gobernar pero esos mismos naturales podían ser virreyes y de hecho lo fueron de otros territorios del imperio pero como hemos visto para determinadas personas la mentira es un arma válida lo que se deduce de los documentos es que esta desigualdad no existió jurídicamente nunca y prácticamente sólo se muestra en forma relativa como una cuestión de hecho dependiente de factores que nada tienen que ver con el sistema de gobierno por ejemplo el factor cultura o el factor ideas del gobernante con respecto al primero nos referimos al lugar y tiempo en que resulta evidente que los peninsulares están más capacitados para el manejo de la cosa pública en cuanto al segundo aludimos al hecho de que mientras algunos gobernantes preferían emplear solamente peninsulares otros iban al sistema y otros al de mayoría de americanos y así nos encontramos con que en méxico en 1810 el cuadro de empleados en las oficinas centrales del virreinato es como sigue sobre un total de 414 empleados 76 solamente eran europeos pero todavía cabe hacer otra observación nunca señalada por los clásicos y es esta cuando se habla de españoles en la época colonial se sobreentiende no peninsulares sino blancos sean criollos o europeos y de ahí esta curiosa rectificación que podemos hacer a los clásicos mientras ellos interpretan gruesamente que empleado español quiere decir peninsular nosotros verificamos que tanto puede ser español como americano y que por tanto en todos los casos es necesario afirmar después de verificación de verificaciones atentas e individuales centrándonos en los momentos en que se gesta desarrolla y concluye el movimiento separatista americano hay una crisis total de instituciones españolas con el rey secuestrado por Napoleón en ausencia del soberano las juntas americanas asumieron la soberanía para resguardarla a favor de fernando séptimo y para preservar la religión católica y la situación se complica cuando el liberalismo se instaura en las cortes españolas generando una desconfianza generalizada que finalmente fue el germen del movimiento separatista estas situaciones se desarrollarían a lo largo de los siguientes años al amparo de la propaganda separatista a la que se sumaron los detritos sociales y los bandidos que asolaban el territorio que en 1821 se unirían al ejército de San Martín cuando se dirigía a Lima frente a estos ejércitos que no pasaban de ser bandas de forajidos reforzadas con aventureros ingleses en Perú se encontraron con la oposición de los criollos quienes en su mayor parte apoyaron al virrey hasta que se hizo cada vez más evidente que las tropas españolas no podían defenderlos de hecho la élite peruana no participó en la lucha separatista sino que adoptó una posición de cobardía a la espera de acontecimientos quienes atizaron la guerra fueron militares relacionados directamente con Inglaterra que llevaban la consigna de derrotar a los ejércitos realistas en el Perú y que se enfrentaron a un ejército compuesto por naturales del lugar dispuestos a defender el ser y la esencia de la patria hispánica que las guerras separatistas de América deben ser consideradas guerra civil es una idea que cada día aparece con mayor contundencia por ejemplo en lo tocante a México la historiografía señala que la guerra de independencia fue una guerra de mexicanos separados solo por la causa que defendieron es decir la insurgente o la realista puesto que la oficialidad española que luchó contra la insurgencia en realidad fue muy reducida y solo ocupó los altos mandos y exactamente lo mismo sucedió en Sudamérica no obstante a todo ello hay que añadir no ya que el resultado hubiese sido otro sino que ni tan siquiera se hubiese producido la guerra civil si la misma no hubiese sido buscada promovida mantenida y apoyada por Inglaterra América era en los primeros años del siglo XVIII lo que era dos siglos antes y sigue siendo dos siglos después España España formó la sociedad americana y le dio sus leyes su lengua sus costumbres y lo que es peor hasta sus vicios no hay parangón en ninguna otra conquista salvo en la llevada a cabo por Roma al respecto José Vasconcelos afirma el caso de América del Norte como bien sabemos fue muy diferente ese caso no fue el de una invasión cuando menos no una repentina y abrumadora invasión sino el de una penetración lenta del territorio sin que se conservara la raza nativa y consecuentemente sin contacto social o cualquier otra relación con el indio pero hay más existe una identidad nacional estadounidense si existe es jerárquica y fragmentada pero Estados Unidos en contraste con Hispanoamérica acabó con las poblaciones indígenas en un inmenso genocidio a finales del siglo XIX todas las tierras indias habían sido expropiadas algo que con la excepción de la Patagonia Argentina y por cierto bajo la dirección británica tras la separación no se dio en muchos rincones de América asimismo el modelo racial norteamericano evitó el mestizaje e impulsó la hegemonía WASP blanco anglosajón y protestante una hegemonía que no tuvo que buscar compromisos con sus raíces ancestrales o mirarse al espejo y explicar su mezcla racial en términos identitarios inseguros o esquizofrénicos no sucedió lo mismo en América Española al respecto el mismo Bolívar declara el europeo se ha mezclado con el americano y con el africano y este se ha mezclado con el indio y con el europeo nacidos todos del seno de una misma madre nuestros padres diferentes en origen y en sangre son extranjeros y todos difieren visiblemente en la epidermis esta desemejanza trae un reato de la mayor trascendencia ibas con celos sentencia por el otro lado tenemos en el sur una civilización que desde el principio aceptó el estándar social mixto no solo como un hecho sino en la ley pues el indio después de ser bautizado se volvía igual al español y podía casarse con el conquistador eso en cuanto a la ley pero en cuanto a la realidad física nos encontramos con que aun cuando hoy siguen existiendo blancos europeos y comunidades indias que no se han cruzado José María Rosa señala la unión del español con la masa india guaraní o quichua fue constante desde los días de la conquista en las familias de Abolengo se tuvo a honra la abuela princesa incásica que casó con el abuelo llegado de Andalucía y ese hecho se dio en todos los estratos sociales hasta en la misma sede de los virreinatos es el caso que si por una parte fue la oligarquía criolla la protagonista principal de la gran asonada del siglo XIX el legado hispánico sería defendido por otros grupos de la sociedad que incluían a los indígenas a los mismos que ahora se encontraban desprotegidos al haber perdido el amparo de la corona ante los abusos de la oligarquía criolla con instituciones como el resguardo el cabildo indígena y el derecho indiano que quienes se habían visto constreñidos por la legislación española se aprestaban ahora a desmontar eran los indígenas los más adeptos a la corona en la que encontraban la protección frente a los abusos realidad reconocida incluso por la historiografía marxista los terraten... sí, Vitale señala los terratenientes criollos eran los más interesados en liquidar el sistema de resguardo que de alguna manera protegía a los indígenas y redoblar la explotación de los esclavos y asalariados otro dato a tener en cuenta y que abona la afirmación de que los ejércitos patriotas estaban compuestos por una mayoría de americanos es que junto a la mínima presencia de unidades peninsulares la realidad social americana nos indica que el número de peninsulares en unidades militares era, permítase la expresión ridícula los peninsulares eran muy pocos apenas el 1% de la población compuesta por blancos alrededor del 20% mestizos alrededor del 24% indios alrededor del 38% y negros alrededor del 18% sociedad muy heterogénea y en la que la élite social la formaba la población blanca traduciendo los datos a números absolutos y en este caso por el autor pierre chauno se señala que hacia 1800 en américa española apenas había alrededor de 150.000 peninsulares al lado de 2.900.000 criollos 5% y 95% respectivamente según el consenso general de aquí se puede deducir qué composición social tenían los ejércitos que se enfrentaron a los separatistas tal era la situación que daniel oleari agente británico que ocupó los cargos en la administración de bolívar escribía en verdad la mayor parte de las fuerzas españolas se componían de venezolanos lo que era para bolívar motivo de no poca aflicción todo ello fue posible debido a que los primeros pobladores españoles fueron los vecinos que poseían las mismas condiciones jurídicas que los señores castellanos en la edad media debiendo poseer caballo y acudir a la llamada de guerra su condición prevalecía sobre los nobles llegados de la península y el hijo de vecino como el hijo de algo español tiene privilegio por su nacimiento y como queda señalado en otro lugar ese mismo título podía ser esgrimido por nativos americanos bajo una serie de condicionamientos para los indios que preferían seguir más apegados a las costumbres de sus ancestros que había la posibilidad de cumplir sus deseos para ello existían las ciudades indianas así del mismo modo que en las ciudades castellanas hubo caballeros y villanos en las indianas encontramos vecinos y estantes que eran hombres libres que parecía que carecían de derechos de ciudad esa existencia de ciudades indianas puede inducirnos a pensar que en contraposición a ellas existían las ciudades españolas pero no acaba de ser cierto porque la administración de la corona se caracterizó por el envío de varones al nuevo mundo el hombre soltero en la mina o en la plantación y pronto ansioso de echar raíces propias cambió el rostro de la América al hacer nacer el mestizaje ausente en muchos otros puntos de colonización no ibéricos y el mestizaje no quedó en una partícula enquistada en la sociedad sino que como hemos visto párrafos más arriba en los años que nos ocupa representa el 24% de la población y permeabilizó toda la sociedad el mestizaje de blancos indios y negros llegó a generalizarse de tal manera que imposibilitó la adopción por parte de las élites anglófilas y separatistas de una identidad racial blanca por todo ello José Vasconcelos puede escribir su evangelio del mestizo y señalar noten el hecho de que el mestizo representa un elemento completamente nuevo en la historia pues si es cierto que en todas las eras el conquistador y el conquistado han mezclado su sangre es incuestionablemente verdad que nunca antes se había puesto en contacto y combinado dos razas tan separadas como la india y la española y que nunca antes los procesos de fusión de dos castas tan diferentes fueron de tan gran escala la historia nunca había sido testigo de un proceso en el que dos razas sin relación se hubieran mezclado y prácticamente desaparecido para crear una nueva de acuerdo a algunos observadores todo nuestro retraso todas nuestras dificultades y nuestras luchas infructuosas se derivan de esa defectuosa e incluso despreciable mezcla de razas un destacado filósofo que por algún tiempo fue maestro incluso en nuestras propias universidades mestizas el inglés Spencer nos señaló específicamente como un ejemplo de híbrido sin esperanza producto de la violación de las sagradas leyes científicas de la purificación de la evolución redentora de cualquier modo el inglés siempre ha estado por la conservación de una raza humana original pura y ha logrado mantenerla y el español siempre ha menospreciado este prejuicio blanco y de hecho ha creado millones de mestizos en américa y en las filipinas habrá también argumentos que señalen marginación del segmento mestizo de la sociedad como en los demás asuntos no hay nada más demoledor que la realidad ya en tiempo tan temprano como el 12 de abril de 1539 nace un mestizo universal Garcilaso de la Vega el cual destacará al servicio de España no solo en el campo de la cultura sino también como militar en concreto participando junto a don Juan de Austria en la pacificación de las alpujarras de él dice Vasconcelos en los días de Garcilaso no hubo mejormente en el nuevo mundo ni entre los indios ni entre los españoles que la de este mestizo quien luchaba por hacer de las dos mentalidades en conflicto una solamente y con Garcilaso la alianza espiritual la mezcla espiritual del indio y del español se selló para siempre evidentemente Garcilaso es solo un ejemplo de lo que se repite hasta la saciedad con una particularidad que viene a repetir lo que ya había sucedido en Canarias muchos indígenas querían ser blancos y no encontraron otro medio que el afirmar que lo eran y si era necesario compraban un certificado de blancura así en México nos encontramos documentos que confirman el hecho el doctor Jerónimo López Soldevilla nos lo descubre mientras que los novohispanos de la colonia consideraban el hecho de ser blancos como una característica positiva los archivos de Nueva España proveen numerosos ejemplos de gente de color que ascendía en la escala social adquiriendo el estatus de élite a través del dinero y asumiendo el papel de blancos más aún en el siglo XVIII eran tantos los que postulaban al estatus de blanco que en recompensa por una suma de dinero su majestad concedió a sus súbditos americanos un certificado de blancura la cédula de gracias al sacar pero en Nueva España era mejor ser rico que blanco los mestizos y mulatos ricos a menudo empleaban inmigrantes blancos pobres venidos de España como sirvientes el problema así no era tanto racial como de casta de clase social algo que si es merecedor de reproche es también algo que hoy mismo es nuestra realidad cotidiana quien de nosotros no siente algún tipo de rechazo hacia algún sector de la población quien no ha escuchado significado como se lanzan epítetos a personas que no comulgan en algo con otros quien no ha escuchado significar o ha significado el mismo de facha de rojo de perroflauta de pijo de cheli de caló de payo de lumpen de retrógrado de indigente de marginado a otra persona lamentablemente ese es un mal que todos padecemos como la padecía la sociedad del siglo XIX lo importante nos enseña el cristianismo no es tanto el pecar sino la voluntad cierta de no querer hacerlo así si bien parece evidente que la existencia de ese rechazo no es menos evidente la permeabilidad de las clases o de las castas en el imperio español el rechazo desaparece en cuanto el rechazado manifiesta curiosidad por los modos del otro así el español al revés que el inglés el francés o el holandés se mezcló con el indígena los conquistadores contra lo que la leyenda negra proclama tomaron por esposas a las indias y fundaron familias mestizas de que da cuenta la realidad social de hoy mismo también calla la leyenda negra que frente a la primera escuela primaria fundada por los ingleses en el siglo XVIII España creó más de 30 universidades y extendieron por todas las Américas la civilización cristiana no sin antes obligar a los misioneros el conocimiento de los idiomas indígenas para los que llegaron a constituirse cátedras en las universidades y ese mestizaje vio Dios que era bueno y si observamos su desarrollo observamos que como sucede con las plantas el mestizaje tiende a producir mejores genotipos y a rejuvenecerlos algo que al fin es pura naturaleza siendo un mito insostenible el de la raza pura ya que todas incluida la aria la judía o la wasp ejemplos máximos de la filosofía racista son el resultado de la mezcla con una peculiaridad solo hace falta comparar la media de belleza de las mujeres españolas de cualquier latitud con la media de belleza de por ejemplo las neozelandesas donde el racismo británico es manifiesto tras tres meses de estancia en nueva zelanda observando esta cuestión entre otras debo marcar esa diferencia a favor de las mujeres hispánicas de una forma más que significativa solo los pobres diablos pueden jactarse de tener un pedigrí puro porque solo las clases bajas en las naciones retiradas se casan entre ellas mientras que los poderosos de cualquier grupo enriquecen su experiencia casándose con las más hermosas o atractivas mujeres de las tribus vecinas en estos tiempos en los que falsamente por cierto parece que los principios humanistas hispánicos se han universalizado la realidad es justamente la contraria cuando son presentados como principio presuntamente humanistas los derechos de cada raza a mantenerse independiente de los demás creando para ellos barreras sutiles pero infranqueables entre ellas la actitud de España animada por las ideas de Isabel fue mucho más valiente y humana al promover los matrimonios interraciales con los nativos mientras que la de Inglaterra se manifestaba contraria al mestizaje porque entendía que con él sería absorbido el espíritu europeo y la siguiente generación estaría perdida para el imperio la actitud de España ha permitido que los españoles hayan podido reproducir su sangre y su cultura en todo un continente que aun dividido artificialmente en 20 naciones es tan español en todos los conceptos como es la que subsiste con el nombre que por naturaleza debe ser común España en el sentido contrario está Inglaterra que con su actitud segregacionista son tan extraños hoy en día como lo fueron el día que llegaron y no lo son en Australia y en Nueva Zelanda sencillamente porque exterminaron a sus habitantes y los que actualmente sobreviven libres libres ya de ser entendidos como piezas de caza desde mediados del siglo XX padecen otra segregación ahora resulta que por tener algo de sangre maorí en las venas los neozelandeses tienen un sueldo y el vicio y la degeneración arrasa lo poco que queda de su pueblo a pesar de todo eso el espíritu cainita triunfó y destruyó España para mayor gloria del imperio británico mediante la pasividad de las mayorías ya que después de todo la separación fue obra exclusivamente suya con la colaboración necesaria de unas minorías previamente adoctrinadas unas minorías cuya lucha significaría la proscripción de una sociedad vital que conformaba la vida civil y política que sería perseguida política y económicamente desde el mismo momento de la ruptura patria prohibiéndoles el comercio que pasaba a manos británicas e incrementándoles las contribuciones forzosas hasta obligarles a emigrar pero esas medidas venían claramente marcadas desde fuera algo que no se puede negar a los británicos es su habilidad para engañar y en América ensayarían lo que desde entonces ha venido utilizando hasta estos mismos momentos fueron lo suficientemente hábiles como para presentar la esclavitud como libertad y hasta para utilizar el argumentario religioso que ellos tanto despreciaban y que tan hondo calaba en el corazón del pueblo tan hábiles que si en colombia el masón nariño nombró generalísimo de los ejércitos a jesús nazareno en méxico como señala vas con celos la masa india de la revuelta cargaba desde las desde los días de hidalgo el cura masón hidalgo la imagen de la virgen de guadalupe como bandera al surgir el cura hidalgo pensamos inmediatamente en la acción del clero que aparece ocupando un lugar destacado entre los actores principales del proceso unos del bando de los separatistas como hidalgo y cuero y caicedo y otros del bando patriota así el 3 de diciembre de 1814 los gobernadores eclesiásticos de bogotá lanzaron un edicto contra las tropas de bolívar edicto que sería revocado trece días más tarde con otro edicto en el que se argumentaba todo lo contrario que bolívar era un buen y fiel católico cuando era pública su pertenencia a la masonería la actuación de la iglesia no fue uniforme produciéndose la depuración de los desadeptos que fueron reemplazados por curas separatistas designados por el poder civil emergente pero no era sólo la actuación de algunos obispos sino la que también era llevada a cabo por algunos sectores de la propia iglesia así en los colegios jesuitas se instalaban las ideas enciclopedistas y se desarrollaban tertulias donde se imaginaba una nación independiente de españa en estas tertulias personajes como el de Antonio Nariño Francisco de Paula Santander y Camilo Torres hablaban de los postulados del liberalismo y de las tesis separatistas también los jesuitas utilizaron argumentos que desnaturalizaban su esencia y todo como consecuencia derivada de su expulsión en 1767 abundantes publicaciones realizadas al amparo de Juan Pablo Viscardo que ya actuaba como firme colaborador de Inglaterra pugnaban por crear un clima de oposición a España entre la burguesía criolla las universidades y las comunidades literarias las sociedades económicas dominadas por la masonería hacían lo propio todo ello alcanzó una más que media difusión y ejerció una gran influencia en la formación de algunos de los principales instigadores del separatismo cuya vinculación con la logia Lautaro les proporcionó el caldo de cultivo adecuado para cumplir la misión encomendada por Inglaterra en lo tocante al ejército los diversos estudiosos del fenómeno que permanecen en la independencia intelectual y económica como es el caso del ecuatoriano Francisco Núñez del Arco Proaño afirman frente al historicismo paniaguado mantenido por la oligarquía sumisa a la voluntad británica la gran masa del ejército realista del virreinato del Perú durante toda la guerra de independencia la constituyó sin duda el grupo americano integrado por los mestizos con mayoría de sangre indígena que en el Perú eran y son conocidos con el nombre de Cholos entre los caciques realistas más destacados encontramos al brigadier de los reales ejércitos Mateo García Pumacagua cacique de Chincheros quien en 1780 fue con sus tropas uno de los que contribuyó a la derrota del cacique de Tinta José Gabriel Condor Canqui más conocido como Túpac Amaro pero no son sólo los historiadores libres los que señalan estos hechos Indalecio Liébano Aguirre señala en su obra los grandes conflictos económicos de nuestra historia un republicano tan destacado como el general Joaquín Posada Gutiérrez llegó a expresar he dicho poblaciones hostiles porque es preciso se sepa que la independencia fue impopular en la generalidad de los habitantes los ejércitos españoles se componían de cuatro quintas partes de los hijos del país que los indios en general fueron tenaces defensores del gobierno del rey como que presentían que como tributarios eran más felices que lo que serían como ciudadanos de la república parece evidente que en esta guerra civil quienes defendían la unidad patria no eran otros no podían ser otros dadas la confirmación la conformación social que los propios americanos desde el mismo momento en que se produjeron brotes de separatismo por parte de los criollos en Nueva Granada el clero y los indígenas del suroeste de Colombia defendieron la causa de España y a ellos se unieron los negros comandados por el general José María Obando juntos desarrollarían una encomiable barrera contra el ejército separatista que permitiría a la región seguir los indígenas tenían bien claro que si se producía la separación sus tierras serían ocupadas por los criollos algo que finalmente demostró ser verdad un grano no hace granero pero sirve de ejemplo a lo que sucedió con relativa frecuencia el mismo Mateo Pumacagua que había cambiado a Tupac Amaru que había combatido perdón a Tupac Amaru el mismo que en 1811 luchó al lado de las fuerzas patriotas nos señala Francisco Núñez que en 1814 se sublevó contra España se sublevó a favor de la independencia pretendiendo alzar a todo el Cusco siendo derrotado por sus propios compatriotas que permanecieron fieles hasta el final de la guerra pero cabe además la duda respecto a esa afirmación hecha por por Francisco Núñez porque si bien es cierto que pretendió alzar al Cusco el acabar comandando un ejército que se enfrentase del Virrey Abascal estuvo motivado por el conflicto surgido cuando siendo presidente interino del Cusco se vio forzado a presentar la constitución de 1812 y cuando finalmente se procedía al acto un tumulto reclamaba la libertad de Rafael Ramírez de Arellano jefe liberal de Cusco que emitió una proclama contra Pumacagua que lo encarceló por ser contrario a Dios a la patria y al rey finalmente Ramírez de Arellano acabó haciéndose con el cabildo y Pumacagua dimitió y se retiró para de pronto salir en 1814 a sus 73 años a guerrear junto a los militares separatistas José Angulo Gabriel Béjar y Juan Carvajal pero a guerrear contra quien la revolución la evolución de Pumacagua evidentemente es un misterio y si debemos creer en sus palabras fue engañado por los separatistas anteriormente nombrados dada la extrema confusión y el enfrentamiento entre tropas realistas y constitucionales es muy factible que la actuación de Pumacagua estuviese inserta en el conflicto y no en el separatista aunque acabase beneficiando a este al conflicto separatista contra su voluntad pero por supuesto hubo granos para llenar el granero así podemos entender otro ejemplo el 24 de septiembre de 1817 se ha notado en el libro manual de la tesorería del ejército real de Talcahuano que cuatro caciques nueve mocetones y tres lenguaraces han venido a notificar su fidelidad al soberano y a ver el modo de contribuir con las armas del rey el 7 de octubre hacen lo propio los dos caciques de Tucapel ofreciendo sus lanzas guerreros para pelear contra los independientes y con esas fuerzas hizo España frente a los separatistas ya que a partir del año 1817 no llegó ningún refuerzo peninsular para los realistas del Perú y desde el año 1820 para ningún lugar de América en el año 1820 las unidades expedicionarias tenían un 50% de europeos en general y Pablo Morillo afirma que en esa fecha tenía unos 2.000 europeos bajo su mando en el año 1824 sólo 500 peninsulares formaban parte del ejército realista que combatió en la batalla de Ayacucho del mismo modo el ejército realista de costa firme en 1821 estaba compuesto de 843 blancos americanos 980 nativos indios y 5.378 mestizos y morenos por el bando separatista a partir de 1817 dan comienzo las contrataciones de mercenarios por orden de Bolívar que compondrá un ejército de patriotas cuyo número llega a ser sólo en lo que a británicos se refiere en torno a 5.500 unidades es interesante destacar estos aspectos porque resulta significativo que en un territorio de las dimensiones del alto Perú con 500.000 habitantes en la época las fuerzas realistas estuvieran formadas por poco más de 5.000 hombres que atendían los frentes contra la Argentina y las zonas del Perú ocupadas por los separatistas es también muy significativo que tuviesen capacidad para en 1814 organizar una expedición de 4.000 hombres que dominó Chile que en el momento tenía una población de 500.000 pero es que resulta preciso recapitular sobre los acontecimientos que llevaron a término la atomización de la patria y sacar nuevas conclusiones entre los hechos patriotas heroicos que frente a la invasión británica se llevaron a cabo en esos momentos merece destacar la acción de los pastusos asuntos sobre el que Isidro Medina Patiño nos da luz en auto y proclama del Cabildo de Pasto de agosto de 29 de 1809 podemos apreciar la visión clara y transparente de un pueblo que adelantándose a los sucesos que posteriormente se presentarían en el territorio colombiano da muestras de su grandeza pujanza e inteligencia en dicho auto el Cabildo de Pasto se pregunta cómo se sostendrá la nueva república que se les quiere imponer a la fuerza de dónde obtendrá los recursos para sostener a una clase que ha dado muestras de irracionalidad e injusticia y en uso de sus principios intelectuales opina veréis recargar los tributos con nuevas imposiciones que constituyan sus vasallos en desdichada esclavitud en bien poco se equivocaron los pastusos tal vez por ello merecerían el odio el escarnio y el exterminio llevado sobre ellos por los libertadores odio escarnio y exterminio extensible a todo el territorio porque la realidad puede resumirse en una frase inserta en un informe que de Germán Rocio recibió Bolívar la España nos ha hecho la guerra para con hombres criollos con dinero criollo con provisiones criollas con frailes y créditos criollos y con casi todo criollo en lo tocante al escabroso tema de la esclavitud que a pesar de todo existía en los territorios hispánicos y es digno de ser atendido en un trabajo aparte los próceres llevaron una actitud una actuación ambigua y es que la realidad se impone a la ficción liberal uno de los argumentos usados por Bolívar para pedir ayuda a su Inglaterra protectora era justamente contra la liberación de esclavos llevada a cabo por la administración española así reclamaba ayuda al gobernador de Barbados aduciendo estas desgracias que afligen a la humanidad de estos países deben llamar por su propia conveniencia a la atención del gobierno de su majestad británica el ejemplo fatal de los esclavos y el odio del hombre de color contra el blanco promovido y fomentado por nuestros enemigos van a contagiar a todas las provincias inglesas si con tiempo no toman la parte que corresponde para atacar semejantes desórdenes Bolívar lo que desconocía Bolívar es que su patria británica se estaba planteando la supresión de la esclavitud al resultarle lesiva con los nuevos métodos de producción esa desazón de la gente Bolívar se enfrenta a la historiografía liberal clásica según la cual en los territorios donde triunfó la revolución los patriotas liberaron los esclavos pero lo hicieron a cambio de prestar servicio gratuito en los ejércitos insurgentes ya sea como combatientes como en muchos casos servidumbre de estos un cambio de amo en todo caso y no todos los negros que engrosaban los ejércitos separatistas lo hacían voluntariamente ya que un buen número de ellos eran esclavos comprados a sus dueños o aportados por estos tanto fue así que de los poco más de 4.000 efectivos con los que San Martín invadió Perú desde Chile casi la mitad eran negros y no solo y solo la mitad perdón y solo la mitad de estos 4.000 negros eran libres libertos y si consideramos además el número de ingleses que completaban la tropa obtenemos un cuadro ejemplar del ejército libertador en otro capítulo de este trabajo nos encontramos con la relación nominal de los esclavos liberados por Bolívar y ahí lo dejamos el caso es que entre los decretos más importantes promulgados por Bolívar en pro de la abolición de la esclavitud encontramos los de 2 de junio de 1816 en Carúpano y el del 16 de julio del mismo año en Okumare de la costa en el de Carúpano la abolición solo se aplicaría a los esclavizados que se incorporaban al servicio militar y en el de Okumare se garantizaba la libertad a toda la población sometida a esclavitud posteriormente en 1819 en su discurso al congreso de angostura Bolívar expuso que la libertad absoluta de los esclavos era tan necesaria como su propia vida y la de la república pero el planteamiento fue rechazado por los representantes como consecuencia la esclavitud seguiría vigente y la tiranía sería agudizada por la acción de la oligarquía que las desarrolló a la sombra de los mercenarios condecorados por los libertadores los nuevos estados acabarían surgiendo en primer lugar en función de los intereses de Inglaterra que como hemos señalado necesitaba crear fronteras artificiales para el mejor control del comercio y en segundo lugar en función de los intereses de estos sectores oligárquicos y su actuación serviría para aquilatar el estado de esclavitud primero de esclavitud formal y luego lo que es peor la esclavitud real la que nos hace libres es de hacer lo que queramos siempre que lo que queramos sea lo que nos están ordenando y no es nada extraño esa disposición racista los libertadores estaban imbuidos de enciclopedismo generando generador de juicios como el que sigue si me hubiese precisado defender el derecho que hemos tenido para reducir la esclavitud a los negros he aquí como me expresaría habiendo exterminado los pueblos de Europa a los de América debieron hacer esclavos a los de África a fin de desmontar otras tierras el azúcar sería muy caro si no se obligase a los negros a cultivar la planta que lo produce son los tales esclavos negros de los pies a la cabeza y tienen la nariz tan aplastada que es casi imposible compadecerlos no puede comprenderse como Dios que es un ser sapientísimo haya colocado un alma sobre todo un alma buena en un cuerpo completamente negro quien no dijo esto el señor Montesquieu bueno esclavitud que recuerda Isidoro Medina Patiño nos persigue hasta nuestros días infelicidad de pueblos y naciones que se sienten incapaces de sostener el esplendor de una casta que se autoerigió como libertadora y revolucionaria pero que en el fondo no es más que una casta explotadora y opresora los paradigmas de la libertad jamás fueron el sometimiento o la humillación sus ideales se escriben en el corazón humano y buscan la redención la justicia social y el crecimiento de los pueblos de una forma ordenada y solidaria si miramos a nuestro alrededor nos encontraremos con unas escenas deplorables donde los niños mueren en las calles las mujeres aferradas a sus hijos buscan la clemencia de unos gobiernos indolentes y la masa de proletarios se desespera ante la frialdad de unas leyes que buscan la ganancia para unos cuantos privilegiados que han hecho de Colombia su negocio particular retrato de Colombia retrato de la hispanidad mientras Bolívar y CEA escribían unos panfletos insultantes contra España y enaltecedores de Inglaterra en 1815 escribía Pedro Pérez Muñoz cuando las naciones han procurado hacer han procurado buscar motivos de enlace con la España cuando muchas provincias europeas se glorían de ser pobladas por españoles y descender de ellos flamencos irlandeses y otros los americanos se apesadumbran y tienen en menos la sangre que corre por sus venas eso era sólo el principio 200 años más tarde los principios de CEA y de la leyenda negra contra España han sido asumidos como propios por la mayoría del pueblo hispánico en los cinco continentes sumido en la indigencia espiritual y material y y paciendo lo que el invasor tiene a bien permitirle la separación de América así fue un amasijo de mentiras y traiciones muñidas por la acción de la masonería al servicio de Inglaterra que con un sistema de propaganda envidiable erradicó al menos hasta el momento la cultura y la capacidad de crítica de las gentes para cuyo manejo se amañó la historia y se asumió la leyenda negra creada por los enemigos de España como si se tratara del santo evangelio y todo en beneficio de Inglaterra Inglaterra se apoderó de todos los recursos naturales a uno y otro lado del Atlántico Inglaterra se apoderó del comercio y todo a un moderado coste ajeno medio millón de muertos que el agente Bolívar al alimón con el coro de agentes enquistados en los órganos del poder de España inmoló en honor de sus amos las guerras separatistas de América tenían un fundamento claro romper España y someterla mediante tratados de comercio no fue una guerra buscada por el pueblo por la conquista de mejoras sociales sino una guerra de aquellos a los que España les impedía llevar a cabo su tiranía la gente sencilla jamás se involucró en semejantes aventuras y por eso las levas de Bolívar en cada ciudad y pueblo eran sangrientas porque nadie quería servir a su causa pero si no era por las buenas lo era por las malas todos se vieron forzados a servir la causa británica pero además de lamentos de lo relatado hasta el momento podemos sacar algunas conclusiones la primera que las guerras de separación de América fueron auténticas guerras civiles y no de liberación ya que como señala Philip Powell hubo españoles e hispanoamericanos clérigos y todo tipo de indios negros y mezclas de sangre en ambas partes y en todo momento y lugar la segunda que tomando como propia la sentencia de José Vasconcelos para nosotros solo hay una política racial sólida y esa es la política de ayer la política del español y del cristiano que dieron por hecho que todos somos potencialmente iguales y que estamos destinados a responder de diferente manera de acuerdo al llamado que se nos hace cada uno cargando un tesoro que cobra vida en el momento apropiado cuando hay necesidad el deber de toda gran cultura es entonces criar a los seres humanos todos juntos y llamar a todas las razas a unirse para que todas puedan colaborar en tarea de construir una verdadera civilización tanto material como espiritual y la tercera también cita de Vasconcelos la civilización española perdura hoy en América y no por los descendientes puros de los conquistadores sino porque los españoles educaron y asimilaron a las razas mixtas y a los indios si los españoles no hubieran mezclado su sangre con la India no habría hoy en el mapa esa gran área de países en donde el alma española está viva y progresando cuando al contrario la raza dominante se separa y no tiene interés en la vida de la raza inferior esta última tiende instintivamente a incrementar su número para compensar con cantidad lo que la raza superior consigue con la calidad pero la pandemia de la araganería espiritual en el pueblo hispánico está posibilitando que en toda América esté creciendo el espíritu racista que el liberalismo anglosajón ha aportado desde los años 20 del siglo 19 y cada día con más vigor se puede oír el eco de la voz india que reclama la vuelta al pasado de su raza para obtener fuerza e inspiración los reclamos de los indios puros suenan en ocasiones muy parecidos en su visión al credo de los más ardientes defensores de la pureza de la raza blanca en su propio país y la evidencia de que esto no es sólo un sentimiento teórico se puede encontrar en la historia de nuestras revoluciones que en algunos casos han desarrollado movimientos indios puros con la tendencia a querer restaurar estándares de pureza india los levantamientos indios de yucatán conocidos como la guerra de castas el indio puro en contra del mestizo y del criollo en contra del hispanoparlante en contra de la población mexicana es un viejo pero claro ejemplo el movimiento de zapata de la última revolución contenía claramente la semilla de un renacimiento indio en todo nuestro territorio hubo un tiempo en que el vestido europeo no se permitía en el territorio de zapata y aquellos mexicanos que tenían la piel blanca del español y se unieron en los ejércitos zapatistas tuvieron que adoptar la vestimenta y las costumbres del indio de cierta manera tuvieron que indianizarse antes de que fueran aceptados es una cita de vasconcelos y hasta aquí hemos llegado en este capítulo Dios mediante continuaremos con los siguientes con los ejércitos y con los ejércitos